Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual que impera, cosa cierta, que muy tiempo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás En mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual que fuera, cosa cierta, que amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás En mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Que viva el Prestepado, que viva el que me va No, empezamos con la miro, a hablar con ti Música